Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¿Cómo andan? Bienvenidos una noche más acá, en esto que llamamos Para Quirar Balcones, ¿no? En este concierto de piezas absolutamente extrañas y surrealistas. ¿Cómo andan, Marce? ¿Todo bien? Bien, impecable. Bien. La verdad que tenemos una alegría. Bien. ¿Hoy lo tenés a Daro al lado? Sí, a Daro. Y al Tanito. Y al Tanito lo tenés ahí tirándolo. Bien. Casi equipo completo. Están los dos Fede, está el Pupu. Bien, 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 bien. Arrancamos con... O sea, la Armada Brancaleones está acá con nosotros. Ah, ¿sí? Están todos. Ahí, al pie del cañón. No son los únicos, porque hay parroquiales. ¡Vamos! A ver. Ahí está sonando un sol. Qué grande el tango. Ahí está. Vamos con los parroquiales. Dale, dale. Un poquito más de rosca. ¡Carlos Máximo! Todos muy bien. Era un muy buen programa. Ahora es un programón. Estos no son avisos pagos. Mónica y Raúl. Mónica y Raúl. Creo que son los padres de Daro, creo. Beso grande. Lo lamento. Es lo que hay. Viste que a veces los hijos no se eligen. Son como los padres. Diego, Dieguito de Mandinga Tattoo. También, saludo grande. Hoy estuvimos ahí por Mandinga. Haciendo un poco de catarsis. Un poquito, pinchándonos un poquito. Soldado Dayan. Entrevistas, sí. Estamos con el de arriba. Me imagino que el de arriba es el director. Hoy hay entrevistas. No sé si el de arriba es el director o más arriba. Hay que tener cuidado. Tiene razón. Es veterano como nosotros. Efectivamente habla del director. Abrazo de Sar y Mario. Omar de Devoto. También pide más duración para Omar. Se le pasa volando. Ariel Cobutek. El programa está en su mejor momento. Quedate para siempre. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y Mónica Fariña. Ayer nos hiciste reír. Ya le vas agregando comentarios tuyos más extensos. Eso no sé si es bueno o malo. Y está muy bien. Vamos soldado. Chicos. Hay que ir. ¿No? Así estamos. Una locura. ¿Podemos hablar con la entrevista de alto? No, no. ¿Qué entrevista? No tenemos que ir. Tengo que ir a comer en casa. Me están esperando mis gatitos. Mis gatites. Vamos a arrancar. Vamos con las misceláneas del día. Misceláneas. Bueno, muy bien. En horas antes de que se vote la ley bases en el Senado, ya ahora, se viene dentro poquito, el gobierno nombró como embajadora ante la Unesco en París a la senadora perteneciente al momento popular neuquino, Carmen Lucila Crexel. No me imagino a cambio de qué. No sé cuál habrá sido ese premio. Más casta que esto no se consigue. Quiero que lo sepan. Ojo. Plot twist si termina votando negativo. Ojo. Sería... Se va a París, cobra en dólares y votó negativo. Sería un combo hermoso. El jabo. El jabo agarró el teléfono una vez más y compartió en sus redes sociales una captura de pantalla. A ver si la tenemos la capturita. Ahí va. Una captura de pantalla de una supuesta noticia del sitio oficial Gallup. Afirmando que el 84% de los ciudadanos estadounidenses lo prefieren sobre Joe Biden y Donald Trump. Sin embargo, veníte para acá, Marce. Sin embargo, el sitio oficial Gallup salió a desmentir esta encuesta. O sea, quédense tranquilos. Dijo que en realidad lo prefieren el 99% de los norteamericanos. Eso te lo dice a Dorni tranquilamente. Es así. En realidad lo que pasa es que el 99... No, no está chica. Obvio que no. Obvio que no. Y hablando de... En su tradicional conferencia de prensa matutina, Manuel Adorni fue consultado por una compra millonaria hecha por el mismísimo ministro de Defensa, Luis Petri, para los jefes militares. Te quería consultar por una compra que hizo el gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Petri compró para los principales jefes militares salmón rosado, asado, picada. Gastó en total más de 200 millones de pesos, mientras soldados del ejército reparten los... Aparentemente reparten, porque todavía no lo estamos viendo, 5 millones de kilos de alimentos. Te quería preguntar cuál es la respuesta del gobierno. No está bien, pero viste, digo, bueno. Estamos hablando de 84 kilos de salmón rosado, 203 kilos de bife de chorizo, 383 kilos de asado, 209 kilos de bife con lomo, 456 kilos de vacío. Riñón, tripa gorda, intestino delgado, chinchulín, bola de lomo, entraña, pechito de cerdo, provoleta, dicho, igual. Ya tengo, me acabo de enterar por vos, digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta, a ver a qué se debe la compra, si es efectivamente, como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís. Entiendo que está en el portal Comprar, te averiguo y te lo comunicamos. Te lo averiguo, te lo averiguo. Dame un minutito que... Cualquier cosa, pasame tu meli. Acá es donde Petri pensó, ¿por qué festejar un cumpleaños si puedo hacer una fiesta de 15, no? Total, ya tengo toda la gente disfrazada. Igual parece que a Dorni no le invitaron a la fiestita, evidentemente no... Estaba en bola, en bola y no. Salmón, rosado, tranca el azadito. El vocero también fue consultado acerca de por qué la canciller Diana Mondino no va a la cumbre del G7 en Italia. Sobre la canciller Diana Mondino, su ausencia en la reunión del G7, qué implicancia tiene esto y si está ratificada su continuidad en el cargo. Gracias. Por supuesto que sí, de hecho hoy compartimos la reunión de gabinete. Mirá vos, me entero ahora. Esto es una comitiva, de hecho originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. No se pudo dar esta comitiva un poco más ampliada ante un evento de relevancia como es el G7, porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones. por lo tanto no tenía sentido que funcionarios viajemos para básicamente no poder participar del evento. Y está bien, ¿a quién se le ocurre ocupar un lugar con la ministra de Relaciones Exteriores en una cumbre internacional? Es como, es una locura. No vamos, no viajamos todos. Es la canciller. Pasa que, claro, se quedaron sin precintos, se quedaron sin pulseritas. Una, le queda una semana, ya te lo digo. ¡Afuera! Se viralizó un video que muestra la reacción de un perrito salvadoreño al ser saludado por el jabo. Es que ese sí estaba vivo. El otro no... Contesta, pero no muerde el otro. Según el periodista Jonito Viale, esto es espectacular, habrían amenazado a la superministra Sandra Petovelo con filtrar un video íntimo. La misma línea de Guillermo Franco que charló con nosotros el otro día en donde ubicó bien quienes están, según la mirada del gobierno, con alguna intención desestabilizadora. Mirá, te cuento un dato más bastante impresionante. Quédate ahí, eh. Anda a tomar algo rapidito que te lo traigan imperdible. Dale. Le mandaron un mail a Petovelo a su casilla personal de mail que la debe tener muy poca gente. Muy poca gente. No es el arroba capitalhumano.gov. Un sistema es invulnerable para un hacker. Pero le mandaron un mail diciendo que tenían un video de ella teniendo relaciones sexuales en un baño. Así como lo escuchaste. Teniendo relaciones sexuales. Así como lo escuchaste. Vos, ni que lo hubiesen enganchado acumulando toneladas de comida venciéndose. Tranquila. Gracias, Sanito. Un segundo antes. No es tan complicado. En un intento de tratar de defender a la superministra, a Sandra, la diputada por la libertad de Avanza, María Cecilia Ibáñez, dio una clase magistral de cómo se puede hablar durante varios minutos sin decir absolutamente nada. La diputada de Ibáñez. Bueno, les pido disculpas porque yo me asunté un ratito y no te pude escuchar. Principalmente hay parte donde uno si nos empezamos a ver en cuestiones de culpas creo que siempre digo que la mejor manera es en el diálogo y creo que uno tiene que construir. Creo que la mejor creo que la ministra ha hecho denuncias penales y ella está denunciada o tiene acciones judiciales entonces ella va a estar en calidad en algunas de estas causas de testigo también puede quedar como imputada o denunciada y en otras va a estar como entonces como está en tarea de investigación también en esta investigación si pudiera decir cosas acá también podría emitir sobre personas que estuvieran participando en que tiene que investigar un fiscal la investigación de los hechos lo tienen que investigar no entiendo ya lo vas a entender una proposición de índole oficial es que se haga un temario con un cuestionamiento determinado que es muy parecido y con un plazo que lo contestaría de manera escrita en el cual tendríamos una intervención oficial para que trabajemos los asesores y con la pauta para que tengamos la contestación en lo más rápido posible impecable así así es como se llega a ocupar una banca señores diciendo absolutamente nada con todo con la nuestra ahora entiendo por qué tanto interesa la inteligencia artificial no de vuelta no de vuelta te lo paso es eterno y está editado imaginate pobre dieguito pobre dieguito que lo tuvo que editar pero es simple es poner en chat GPT qué tengo que decir es increíble el viernes el papa francisco va a recibir un grupo de humoristas de todo el mundo con el propósito de celebrar la belleza de la diversidad humana y el intercambio de la alegría y la esperanza no como esto que está pasando van a estar entre otros no es muy importante está buenísimo lo que propone Panchito entre otros van a estar Jimmy Fallon Guppy Goldberg Chris Rock Grosso mientras que la representante de la Argentina va a ser Malena Ginzburg quien calculo iría en representación de su padre no sé si se entiende seguro que ella tiene un mal y lo va a entender un nuevo video de Joe Biden prendió las alarmas de los Estados Unidos cuando en medio de unos festejos se lo vio en modo estatua es cualquier padre en el recital de Tini lo pusieron lo pusieron en modo batería ahorro ahorro es espectacular entregués si todo lo da un hombre araña con la camiseta de Messi intentó escalar el edificio de Globant en el centro porteño sin ningún tipo de elementos de asegurado la información de última hora nos lleva a Puerto Madero porque allí se está viviendo a esta hora una situación de máxima tensión por un hombre que está trepado en un edificio 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 y lo frenaron y lo frenaron pero bueno ahora ya está y ha pasado ya el piso 15 por lo menos que lo parió en que país de pelotudos este es un país de pelotudos sabés que me está haciendo acordar Silvia y Juan a los escaladores hay como una especie de deporte ilegal urbano de gente que escala edificio el más famoso es el caso hay un francés el hombre araña francés i speak French es increíble hasta donde llegó ese diseño y esta gente se sabe si por ejemplo es argentino es extranjero la gente que habló con él el viernes no trascendió no 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 trascendió está vestido con la remera argentina se nos cortó Juan se nos cortó la comunicación con Juan mira ahí vemos cuando se cuelga el primero de los de los bomberos él se quiere escapar para el otro lado esto nos contaba Juan perfectamente cuando nos acaba la situación como que lo atrapa lo acorrala contra la estructura del edificio sabemos ahora por información de YouTube que se trata de un polaco es un edificio hay aplausos ahora perdón chica hay aplausos de la gente acá abajo un operativo terminado con con nadie lastimado sube el dólar sube el riesgo país ¿por qué no lo haría él? hubo marce hubo como no marce vos sabés de eso es un método de seguridad es un método le enganchó el le enganchó el arnés no sé si no sé si se estaba trepando o era que el país se está hundiendo todavía no me quedó claro en la actriz y humorista Gladys Florimonte se cruzó fuerte con la panelista Cintia Fernández pero no sos millonaria ya no con tres cosas que hago hacemos un solo sueldo me acuerdo que tenés como un montón de autos no me gustaban los autos yo gastaba en todos los autos ¿cuántos autos tenés ahora? no ahora tengo uno solo antes tenía mili tenía todo la pandemia pasa que a ella le gusta mucho la política ¿a quién? a mí a mí jamás me gustó a vos te gusta la política ¿estás segura que no te gustó? nunca me gustó la política yo te vi muy cerquita de la política disfrutando bien de adentro mi sueño es ser ministro de cultura porque la cultura tiene que ser un ministro todo lo que tengo fue gracias a mí ¿sabés de qué año estoy laburando? ¿sabés que mientras vos sabés que bailabas se hacía la pelotuda? se dice de mí se dice que soy hueca que el puesto no me merezco que mi culo es loco fresco y nada tengo te iba con una valijita con una valijita te digo más te iba con una valijita ¿sabés dónde? a la casa de quién ¿sabés de cuánto? ¿eh? no iba a coche cama mientras vos sabés que bailabas y estaba pasada la gran vida mi amor te agradezco yo sabía el domingo todo lo que tengo y lo sabe todo el mundo vayan a proteger a Córdoba no hables pagada hilo rojo hilo rojo pum paradójicamente paradójicamente Cintia Fernández siempre termina cayendo como el ojete es como muy loco como que todo se lo no todo se lo todo se lo oye el ojete siempre para bien o para mal en el mismo programa María Fernanda Callejón reveló por qué no forma parte del panel escúchame Fer que dicen que que cobro fortuna para ir a la no quisiste venir de verdad no quisiste cobrar mucho 65 pesos 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso yo tampoco encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos pero pará pero pará alguna vez fuiste angelita en la era mi ley actualicen los valores chicos amo esto es enojada yo coincido o sea enojada si pero parece que está siendo un poco grosera siempre con palito estás enojada con el programa o algo porque la verdad ustedes son divinas chao Nasa te quiero mucho hablamos en el streaming pero María mirá que los sueldos le están ganando a la inflación pensalo bien 65 lucas es lo mismo que gastó Petri después de estar adentro de la casa por más de 6 meses el chino hablamos de la casa del hermano el chino recibió la visita de su novia Marisol amor me diste un abracito así nomás no me veías los ojos que te hacía pero ya no sé que me estás diciendo que vayas a ver para que me abraces más fuerte por dios qué tipo boludo un boludo Dios mío era para que me abraces más fuerte y me diste esto nomás en el congelado listo y te fuiste poncha tu madre poncha tu madre eso es un exagerado bueno para volviste y me hiciste ay estoy orgullosa estoy orgullosa y te fuiste no y yo que yo te hacía así con los ojos no 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 yo me estaba diciendo tipo no a la cadera pero para que no abrazo fuerte fuerte y es así medio medio blandito y yo que sé y se hace buenito no papá no papá seamos buenos seamos buenos hace seis meses que no la pone déjenlo tranquilo el pibe está viendo como le meten no Marce le meten a la novia seis meses el pibito quiere el abracito quiere hacerla el rescatista te quería poner el hernés vamos con el tema del día el tema del día el tema del día es una funcionaria en general Rodríguez que parece que se escabió todo y encima cuando la frenaron quiso colmar a la policía tenía un poco de sangre en el alcohol la funcionaria totalmente borracha pero totalmente totalmente borracha ahora exfuncionaria Paola Schur no te conozco y no sé quién yo pero no lo voy a decir por la duda que subsecretaria de desarrollo social de desarrollo comunitario ¿no? sí se los cabió todo les voy a contar bien cómo fue el accidente y después vamos a hacer un análisis de qué pasa cuando alguien consume desde el punto de vista de la toxicología forense esa cantidad de alcohol el incidente lo que se dio básicamente fue una camioneta una Chevrolet Blazer con un trailer en ese trailer había cinco trabajadores que se dedican a trasladar aves Sorsal La Paloma Pozos para granjas de la zona A ver Como que le duele algo al final Ok bueno muy bien puede pasar puede pasar que a veces mostremos pelotudeces Lo que cuentan los testigos es que esta mujer aparentemente hizo una mala maniobra dijo ella que había querido esquivar una moto En ese momento como la gente que viajaba en la camioneta eran de Pilar no sabían qué hacer entonces inmediatamente hubo alguien que llamó al 911 llegaron los oficiales de tránsito de la Municipalidad de General Rodríguez llegó la policía de la provincia de Buenos Aires y también una ambulancia del SAME porque había uno de los que viajaba en la camioneta que había sido lesionado en una pierna No puedo evitarlo porque voy un accidente ¿Entiendes? ¿Cuál? Pero bueno pero mi auto nomás Bueno, se lo abro yo adelante DICE ¿Ustedes? ¿Quién es? DICE ¿Puedes girar? Escuchame ¿Podemos girar? ¿Le dieron permiso? Estoy bien he visto Dale boludo Dale 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 Sopló que yo estoy en la fastest por favor Adelto De la boca vale sople 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 ¡Sumbre! 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 Dale Dale ¡Sumbre! ¡Sumbre! no vamos a ver yo soy el mensaje de ratones paroles de dios ok? si? escuchas? soy el mensaje de ratones paroles de dios me pasa que estos son osea pasa una vez de buena así se va a ver no no, no, no no, no, no pero lo tengo que hacer no, 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 no sabes que no, sabes que no sabes que no, dale dale, dale, vamos you gotta be fucking kidding me una más y lo tengo que ver como positivo ¿sabes? no sople, 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 sople muy bien dale, sabes que no atención con esto sabes que no 3.21 dale, sabes que no, no uh, estoy hecho me dieron el bolsito en la puerta de la casa ya bueno, ya está terminamos ya se trajo un tren de vuelta dale ¿seguimos? 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 se va el segundo no sé no sé cómo podía estar en pie 3.21 de alcohol en sangre hablás con los peritos accidentólogos te dicen no es nada común esto ha habido caso una vez me me pararon me dio 5.1 no 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 perdón ahí me corrigieron 0.5 0.1 por supuesto el dueño de la camioneta quiere que alguien le dé algún tipo de respuesta ¿por qué? porque acá se abrió una causa por lesiones por la persona lesionada y también una causa por daños miren lo que decía el dueño de la camioneta ¿podemos verlo direlo? ¿tenés a mano para verlo? venimos a trabajar nosotros cargamos pollo a ver de nuevo a ver sí, 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 algo tiene viste algo le molesta es increíble en cada en cada uno de los de los gallos hay un carácter hay una forma distinta ahora que seamos la señora esquiva una moto la señora que maneja ese auto sí, esquiva una moto y yo esquivo porque me tira el auto encima cuando pego el volantazo para esquivarla me tira directamente el auto encima bueno te chocó en el costado te pego el volantazo y me chocó la camioneta me arrancó un espejo y de la puerta de las dos puertas para atrás oh my god te acercaste acá a ver el vehículo y hablaste con la señora no, no se puede hablar porque está alcoholizado o sea es imposible poder dialogar ah, muy bien bien, muy bien y que, como osea te diste cuenta que por por el olor o como hablaba por todo no puede mantenerse en pie por como habla el aliento los gestos las palabras ¿como es su nombre? si, si, si o no si, si o no si, si o no no se me diga bueno que boludo que es mira que es un boludo textual no por si no se entendió porque balbuceaba no la mujer si, si lo podemos evitar al control le dice escuchame podemos evitarlo no podemos arreglarlo de alguna manera mira y la frase esa que es demoledora la que te entierra a ver ¿sabes quien soy yo? cuando decís eso ya estás a ver, espera ¿sabes que no? dale dale podemos saber que no ¿sabes que me hacía acordar el sketch? que hacía eh Yayo con con Nazareno que lo paraba y le decía eh ustedes las mediciones parecía un chiste dije me están cargando debe ser una broma esto si ¿puede bajar la ventanilla? no no la escucho eh disculpa que te baje a abrir no anda siempre es un test de alcohol en día no estudié perdón no 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 hace falta me presenté de caladura el test que se refiere mi colega es que usted tiene que soplar acá para ver si tiene alcohol en sangre en qué tono está otro yo estoy bien yo estoy bien ¿puede caminar? si pudiera caminar no vendría en el auto pero lo que preocupa es sos un funcionario público viejo parece que ya no pero estuvimos en la municipalidad si conversando con con algunos funcionarios y nos dijeron que la decisión del intendente eh Mauro García a par e inmediatamente se enteró de lo que había ocurrido apartó y echó a la funcionaria de inmediato eh si que iba a decir hay una historia detrás de esta funcionaria además de ser subsecretaria de desarrollo comunitario de la municipalidad de general rodríguez también trabajaba en la casa del inmigrante y lo que voy a decir ahora es fuerte pero es real ¡Vecina! 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 daba cursos de concientización mentira contra la violencia y las adicciones mentira y de hecho en las redes sociales y en las páginas oficiales aparece ella dando cursos sobre este mismo tema que ahora la tiene involucrada impactante era una funcionaria pública y acá están las consecuencias ella no trabaja más en la municipalidad claro y bueno lógicamente deja de ser funcionaria pública porque hay un procedimiento administrativo pero sobre todo hay un procedimiento un procedimiento judicial además para tener 3.21 de alcohol en sangre yo les puedo garantizar que una ingesta de distintas dosificaciones de alcohol puede haber tomado aperitivos puede haber tomado cerveza puede haber tomado vino es decir puede haber tomado distintas graduaciones alcohólicas que combinadas son terribles es increíble porque en un país como la Argentina donde todo el mundo se toma una copa de vino y el que no toma vino toma cerveza y el que no toma cerveza ahora está de de moda tomar gin y el que no toma gin toma vodka toma vodka y el que no toma vodka toma aperol o toma campari o gancia o lo que se te ocurra todo el mundo en Argentina tenés cultura alcohólica tenés cultura alcohólica todo el mundo toma yo lo veo vas a cualquier asado y la gente toma vino no me piense ir a dormir cuando a ustedes se le canten las pelotas me voy a dormir cuando a mí se me antoja anda pa allá no se que es que se te decís que apure viejo que apure dale me puedo quedar toda la noche 321 de alcohol en sangre era Horacio Guadalí la mina o sea ¿cómo tenés 321? que aparte es verdad él nada tremé y se puso medio medio que beboteo ¿no? porque se puso mimosa no y ya cuando tira el ¿vos sabés quién soy yo? el manager el manager vamos a decirlo por si no queda quedado si bebe no conduzca es agua es agua vamos una tanda después de la tanda Bonus Track muy bien segundo bloque para quitar balcones de este día a ver un Bonus Track a pocos días de su casamiento Dibala fue noticia por la esta es la sección del pupu esto no está chequeado fue noticia por la particular decisión de tatuarse la mirada de su futura esposa en uno de sus brazos Bonus Track Estar a punto de casarse en su mejor momento de pre luna de miel podemos decir en Bahamas estoy hablando de Pablo Dibala y Oriana Sabatini pero en este caso Pablo Dibala es noticia porque se hizo un tatuaje en homenaje a su novia futura esposa ajá que son los ojos de ella ah fíjate acá todo la mirada en realidad es malísimo recordemos que Holder se tatuó el ojo de la novia un ojo bastante genérico que romántico que romántico esto o es medio tóxico es amoso con demora es horrible chicos me da como vievito es como rajá de ahí salí de ahí red flag como dice Silvia re pero ellos están muy enamorados y ella tiene unos ojos muy particulares montañas divinas hermosas y él dijo me voy a tatuar la mirada de mi vida quiero que esa mirada me siga para toda la vida y tácate Dios no quiera y el universo no lo permita pero el día de mañana se terminan separando ¿qué haces con ese tatuaje? completa la cara viste que se utiliza mucho el qué sé yo alguna imagen religiosa virgen que por ahí los jugadores tienden a tener algún que otro tatuaje de ese estilo por ahí puede completar el rostro con alguna otra famosa cantante que le guste claro sí sí yo creo que esa es una buena opción pero bueno mientras tanto claro mientras tanto tiene ese pedacito de rostro me da rarie un bigoto me da rarie el tatu sí está bien hecho igual a dónde tenés tatuado claro no te voy a contar el tercer ojo tiene tatuado bien Barbie bancamos bancamos a los amigos de crónica a Maru a todos un poco de juguete un poco de juguete el tatuaje para mí es medio para mí es medio mufeti también tatuarse algo con es mufeteador eh ¿cómo? ¿cómo? es mufeteador sí 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 no pero igual para mí es medio mufeti tatuarse algo con la pareja para que te cuida con esas cosas no sé si te conté Marce yo me tatué también recopla no somos varios los que lo tenemos ¿lo tenés el de recopla el de recuerdo de Constantinopla? sí sí ojo eh sí es uno es un clásico es old school vamos una tanda vamos una tanda después otro bonus tercer y último bloque de este martes de este suplicio atención un segundo un segundo ¿qué pasó? hay saludos habría saludos ¿de quién? ¿salud o de quién? tres y mi gente tres dos uno acá están los amigos mire mire si un poquito mire a ver mire no no esto joda no me estás volviendo loco mirá quién está ahí yo pensé que estaba acá la manada Dayan ¿cómo anda? ¿qué hace el pollo querido? mirá cómo te saludo pollo ¿cómo ha todo? está totalmente loco ¿todo bien? acá estás acá estás pollito ¿estás firmaste el contrato o todavía estás dando vueltas? todavía estamos negociando todavía estamos negociando viste cómo es esto viste cómo es esto hasta que hasta que hasta que que te discuta paritarias ojo eh ojo eh ojo eh después dame unos minutos tengo que hablar con vos ¿cómo me ves pollo? dale dale ¿cómo me ves? muy bien la verdad lo estoy viendo toda la noche como siempre sí tenés que meter ahí un reportaje me parece vos decís para mí que sí a mí ¿sabés lo que pasa? lo que pasa pollo a mí me gusta cortito y al pie furioso me gusta ¿viste? no pero vean los reportajes ganan tenés que meter un par de reportajes ahora vas a tener para hacer un montón de reportajes porque mañana vas a tener muchas vidas que van a andar llorando ¿cómo la ves? ¿cómo la ves de la mañana? ¿cómo la ves? ¿cómo la ves de la mañana pollo? ¿me escuchás? sí, recién lo crucé a Conor acá en la esquina sí lo vi a Conor recién que venía del futuro pasó por la esquina ah pasó ok sí hasta la vista baby te dijo sí como estamos ¿no? sí, sí, sí pero a ver todo lo que mañana va a ser una marcha muy grande muy grande los ferroviarios vamos a ir obviamente porque no queremos que nos privaticen los trenes porque no queremos volver a vivir lo que pasó en once y no y todos los trabajadores tienen que salir y principalmente todos aquellos que llaman un poquito el país es por nuestros jubilados es por nuestros recursos naturales es por la por nuestras empresas es por que no te rematen el país sino te rematen una bandera norteamericana acá en el obelisco bien entonces mañana toda la gente de bien nos vamos a movilizar nos vamos a acompañar y si eso no alcanza bueno el paro de 36 horas ya está votado así que vamos a seguir con eso sin ninguna duda y aquellos que jugaron a dos puntas bueno van a tener que pagar sus culpas pero yo que sé bien lamentando tener que llegar a esto porque cuando lo votaron a mi ley mucha gente no creo que haya votado bajar el sueldo a los jubilados despedir doscientas mil personas en seis meses si casi como tener ñoquis porque viste una cosa son los ñoquis morochos y otra cosa son los ñoquis rubios vente y como se llama el marido de Pampita porque nunca me acuerdo del nombre de ese muchacho se llama el marido de Pampita Roberto Roberto García Moritano Robertito Roberto así que Robertito contrató 383 tipos con un sueldo de un palito y medio mirá vos eh bueno pero quién no lo hace con los amigos pozo dado son los amigos lo único que me queda claro que mañana le pican el boleto no? mañana le pican el boleto ustedes mañana le pescamos el boleto y no hay vuelta así que bueno bien bueno vamos a esperar vamos a esperar a ver qué pasa gracias por aparecer la verdad que esto fue una hermosísima sorpresa eh gracias por estar siempre ahí por vangar los trapos nos llena el corazón el pollo es muy bien si 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 un genio hasta allá de la aprecio personal que te tengo que vos lo conoces si sabes que es así y que siempre tuve por el programa obviamente vamos a estar firmes bien eh Diego Diego sigo nuevos caminos pero si el legado hay que continuarlo y hay que continuar el programa y estoy de ahí estoy esperando que Diego me llame para saludarme y quién es Diego quién es Diego también no no pagó no sabés cuántos hay que se va y no pagan pollo sabés cuántos hay sí no es peor que el Foto Monetario Internacional no no como Totito como Totito como si no si no si no amigo no acá morimos de pie pollo acá morimos con las botas puestas acá si nos llevamos puesto el el tanque lo hacemos nosotros olvidate así que bueno cualquier cosa igual dame duro eh si ves que hay cosas que no van yo me la banco yo me la banco si bueno si de última no te mirá si neces ah si necesitas un poder keeper mirá que ando buscando laburo porque con uno no me alcanzo eh ah bueno no hay problema eh ojo eh la sección guarda eh la sección el tren de la alegría muy bien el trencito de la alegría ojo eh que ya pasó eh yo más que el tren de la alegría yo más que el tren de la alegría yo más que el tren de la alegría pensaría el tren fantasma si eso eso pega más no ese pasa todos los días olvidate pollito querido muchas gracias gracias por el saludo eh muchísimas gracias no dale quedate quedate que hay bonus ahora vamos a presentar un bonus track bonus track lo que hacemos es soft combat o sea es combate suave es una disciplina tranquila para toda la familia que son justamente estos combates con espadas así blandas de goma flexibles que lo que generalmente hacemos es agrupar a la gente que participen entre ellos por ahí nos metemos nosotros como para llamar la atención viste no vos podes venir acá te prestan la herramienta y pueden jugar claro o sea generalmente arreglamos o le cobramos a la gente o el evento nos paga están en la pelotudez tenemos eh lo que es un ciber móvil o sea prácticamente traemos consolas de última generación sistemas de realidad virtual playstation 5 xbox series nintendo switch y el el counter strike eh juego seguido y bueno juego muchos juegos como en 64 que mire a ver si llegan los cables acá acá tengo mi mi joystick alquilamos las partidas o sea los chicos vienen pagan un monto y juegan ya sea en pareja por supuesto o solos ah muy bien bien estamos acá trabajando desde la mañana y me encantan sus outfits cual es el tuyo mi personaje es mami tomoe de madoka mágica no te conozco y no se quien yo pero no lo voy a decir por la duda que son chicas mágicas que luchan contra brujas y contra el mal y bueno de eso se trata la serie y vos cual es el tuyo yo estoy de madoka caname de la protagonista de madoka mágica y bueno es una chica que siempre está con sus amigas luchando contra el mal así que hoy estamos con esa temática ah bueno tenemos youtubers invitados es la primera vez que traemos youtubers al evento nos gusta innovar siempre así que bueno el momento la joya del evento son los youtubers y bueno las academias que están bailando y son fantásticas este es un evento que tiene dos contrastes es un evento familiar si real es un evento familiar porque tiene mucho entretenimiento pero realmente es un evento de adolescentes y jóvenes adultos mira vos me entero ahora porque les da lugar donde participar donde hacer su arte y demostrar que se puede hacer que realmente se puede hacer incluso en Santa Fe hoy en día realmente somos el evento más importante de la región excelente excelente yo no desentono ahí eh podría ir tranquilamente no sé si como la camada de mágica y todo eso pero voy como el soldado y voy con el pollo ya que estoy vamos vamos con todo bueno muy bueno Pupu muy buen uniforme fue buenísimo señores así termina con esta sorpresa con esta grata sorpresa termina este martes de paraquilar balcones para arriba para arriba vamos bien arriba bien arriba cada vez más arriba como el hombre araña en el piso 15 muchísimas gracias por estar ahí gracias por el aguante ahí como está el pollito del otro lado gran amigo gran compañero gracias a todos gracias a todos los que mandan mensajes gracias a los chicos del control que la rompen y que dejan todos son todos pulpos todos hacen todo gracias tanito crack marce nos vemos mañana no sé vamos a ver vamos a ver aparentemente sí hasta mañana gracias otra vez la ¡Gracias!